El artista iraquí Hiwaka emigró en los años 80 de Iraka, Alemania, con escala en Grecia. Para la Documenta 14 volvió a recorrer la ruta hacia Europa. Solía hacer de todo, tocar música, acrobacias, bailar, dibujar y pintar. Me adapto a cada trabajo que hago. Por ello no tengo una relación con el arte, tengo una aventura. Una de sus instalaciones en Atenas es One Bedroom Apartment. Es una recreación de un apartamento pequeño del tipo que se comenzó a construir después de la Segunda Guerra Iraquí en Kurdistán. Al regresar se dio cuenta de que la vida colectiva que conocía había desaparecido. En Kassel encontró el motivo para su película A View from Avove en el archivo de la ciudad. Allí grabó un modelo a escala de Kassel tras la Segunda Guerra Mundial. En la película, refugiados que solicitan asilo describen sus casas desde el único punto de vista que conocen, el suelo. Sin embargo, quienes juzgan solo ven las cosas desde arriba. Hay 10.000 personas que esperan 10 o 15 años en campos de refugiados porque no pueden describir sus ciudades desde arriba. Ellos son honestos y cuentan lo que ven, pero la gran diferencia es el punto de vista. La propia experiencia de Jihuacá le da un punto de vista único sobre el tema. Uno que anima a los espectadores a cambiar su perspectiva y que lo convierte en uno de los artistas más interesantes de esta edición de La Documenta.